Rafael es donante desde hace muchos años y cada tres meses, de forma rutinaria, acude al centro para donar su sangre. La verdad es que empecé un poco de forma casual. La primera vez que estuve en el hospital ingresado yo por apendicitis peritonitis y como estuve ya una semana en el hospital, ahí tomé conciencia de lo necesario, que es donar sangre para arreglarle la vida al resto de la gente. En esta ocasión, Rafael acudió a la jornada de donación de sangre que se realizó en el Colegio de Enfermería de Valencia. Llegan aquí, lo primero que hacen es sacar la ficha, el celador le saca la ficha, si es la primera vez le toman todos los datos y luego se les toma la atención, rellenan un formulario y luego pasan a hacer la entrevista con el médico. Eso sí, no todas las personas pueden donar sangre. Se recomienda tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener una vida saludable.